Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 9 de Abril Pero vemos a Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos, capítulo 2, versículo 9 He notado algo acerca de los Evangelios. Sabemos demasiado. Somos muy ingeniosos. Y tenemos demasiadas respuestas. En mi opinión, sería muy bueno oír. No lo sé. Y, oh Señor Dios, Tú lo sabes. Pienso en el sufrimiento de Dios y no lo entiendo. Pienso que el sufrimiento podría indicar aparentemente que hay cierta imperfección. No obstante, estoy convencido de que Dios es perfecto. El sufrimiento parecería indicar falta o pérdida. Y, sin embargo, sabemos que a Dios nada puede faltarle. No puede perder nada porque es infinitamente perfecto en todo su ser. No sé cómo explicarlo. Solo sé que la Biblia declara que Dios sufre con sus hijos, que en la aflicción de ellos, Él se aflige, y que en su amor y su misericordia los lleva en sus brazos y les da reposo en la enfermedad. Lo sé, pero no sé cómo sucede. Un gran teólogo expresó, No rehace el hecho solo porque no conozca el método. De modo que no debemos descartar el hecho solo porque no sepamos cómo es que sucede. La cruz que Él cargó es vida y salud. Con su vergüenza y su muerte le dio esperanza a su pueblo y lo enriqueció. Ese es un tema por la eternidad. Thomas Kelly Oremos Bendito Señor Jesús, me inclino hoy ante Ti, apreciando profundamente todo lo que has hecho por mí. Es algo que escapa de mi entendimiento, pero no a mi aceptación. Amén. Bendito Señor Jesús, me inclino hoy ante Ti. Gracias por ver el video